Si usted sufre de problemas a la vista, como miopía o astigmatismo, no estará obligado a recurrir solamente a un médico especializado para que le receten lentes. Esto porque a partir de hoy un tecnólogo médico tendrá la facultad de recomendarle anteojos, como también atender dificultades oculares menores, permitiendo a los oftalmólogos concentrarse en problemas de mayor complejidad. Pero no solo esas atribuciones tendrá el tecnólogo médico, ya que también podrá recetar remedios para las personas con problemas a la vista. Una iniciativa que para el gobierno representa una forma de enfrentar el déficit de profesionales en esa área, especialmente en el sistema público de salud. Nosotros ya contamos con el presupuesto para incorporar personal de este tipo, tecnólogos médicos con mención en oftalmología, a la red de atención de salud primaria, porque este tipo de atención es lógicamente donde se debe dar, es en primer lugar en la red de atención municipalizada antes que en los hospitales, de manera tal de resolver estos problemas que hoy día, insisto, representan un gran volumen de listas de espera. Listas de espera que se deben, según el gobierno, a problemas como miopía, astigmatismo e hipermetropía, que padecen muchos chilenos, especialmente de la tercera edad.